Ven mujer, regálame un momento Quiero hablarte de todo lo que siento Tú llegaste a mi vida sin pensarlo Te metiste hasta el fondo de mi alma Y yo ves, me robaste la palma Y hoy me muero lentamente por tu amor Quiero ver en tus ojasos negros Si por fin encontré mi compañera Compañera de mis penas y alegrías Mi negrita, chiquitita y cariñosa Ven mujer, regálame un momento Y en tus pies quiero poner mi corazón Ven mujer, regálame un momento Quiero hablarte de todo lo que siento Tú llegaste a mi vida sin pensarlo Te metiste hasta el fondo de mi alma Y yo ves, me robaste la palma Y hoy me muero lentamente por tu amor Quiero ver en tus ojasos negros Si por fin encontré mi compañera Compañera de mis penas y alegrías Mi negrita, chiquitita y cariñosa Ven mujer, regálame un momento Y en tus pies quiero poner mi corazón